Ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás al posible para Dios. María dijo entonces, Dios, Dios. Tomemos asiento, queridos hermanos. Con el esfuerzo, sacrificio, los ensayos, la preparación de los cargos, llamar al grupo para que podamos ensayar, ha sido un sacrificio, un esfuerzo. Y eso no solamente para quedar bien con la gente, sino en devoción a nuestra Madre Inmaculada. Como se nos recordamos, celebramos cada día 8 de diciembre la soberanía de Santa María en su concepción inmaculada. Mujer inmaculada, mujer sin mancha, sin pecado. Y eso es nuestra Madre, la Madre de todos los Madres de la Iglesia. ¿Por qué no decir Madre de Dios? Y eso hoy recordamos, recordando la declaración dogmática en aquel día cuando este gran Papa, Papa Pío XI, como hoy día, dejó mujer inmaculada. Entonces, desde el mismo año 1854, contemplamos a esta mujer, sí, es nuestra Madre, es la Madre que nos cuida, nos guía. Esa mujer que un día dijo, hágase en mí según tu palabra. Y hoy también nosotros estamos aquí, no por voluntad propia de nosotros, sino por voluntad de Dios. Alguien nos invitó para que estemos en esta celebración, queridos hermanos. Como esta mujer un día dijo, hágase en mí según tu palabra. Señor, yo soy tu esclavo, yo soy tu esclava. Yo estoy para escuchar tu palabra, para escuchar tu mensaje. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Y por eso estamos aquí reunidos como una sola línea. Queridos hermanos, esa festividad hoy recordamos. Porque un día ese Papa, Papa Pío XI, dejó en el año 1854, mujer inmaculada, mujer sin pecado. Entonces, eso es lo que hoy recordamos. Y desde ese día, para nosotros, ha quedado como esa mujer, como madre, modelo de la iglesia. Y también lo dice este santo, San Ambrosio, doctor de la iglesia, un gran santo, que cifra a esta mujer como María, que es modelo para nosotros. María como madre, madre de la iglesia. Y este gran santo, que es doctor de la iglesia, designó esos conceptos muy importantes de nuestra madre, de la iglesia. Y hoy, queridos hermanos, en las lecturas que hemos escuchado, ¿de quién habla? ¿No? De nuestra madre. Las lecturas hablan de ella. No, aquí hay una oración que de repente, nosotros en nuestra preocupación, en nuestra tristeza, echamos la bendición, o nos echamos con una oración de Ave María. Dios te salve María, con este saludo del ángel Gabriel. No nos hemos inventado esta oración. Está en la Sagrada Escritura, en el Evangelio de San Lucas. No es la invención de los cristianos. No es el invento de la iglesia. Está escrito en la Sagrada Escritura. Dios te salve María, llena es de gracia. Así, mediante este ángel, Dios mismo, le saludó a esta mujer. A una mujer que estaba ahí, pobre, humilde. Dios mismo, el que le saluda. Dios te salve María. ¿No? Y esa oración que también nosotros, muchas veces, realizamos a esta mujer, que un día dijo, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. La primera que fue, y el Evangelio de esta fiesta, nos pone en una relación muy directa entre María y Adán. ¿Con Adán qué pasó? Nuestros primeros padres cayeron en el pecado. ¿No? Pero María, no, ha vencido el pecado. Ha vencido esta soberbia, diciendo, hágase en mí, según tu palabra. Y esto nos implica, queridos hermanos, que nuestros primeros padres fueron el símbolo primero de la humanidad, pero ellos cayeron en el pecado. En ellos se ve cómo somos capaces de eludir, de escapar, de alejarnos de esa responsabilidad. De decir, yo no fui, fui de él. ¿No? De no reconocer nuestra culpa. Y eso simboliza nuestros primeros padres, porque ellos dijeron, echaron la culpa al serpiente. Adán mismo dijo, la mujer que tú me diste, fue el que me llevó al pecado. De no poder reconocer nuestros errores. Pero no, María dijo que no. Cada uno de nosotros somos responsables. Sí hemos sido creados libres. Somos libres. Pero la libertad no es, de repente, hacer lo que yo quiera. ¿No? Entonces, queridos hermanos, esa mujer que hoy recordamos, María y la maturada Concepción, es la mujer que nos dice, también háganme ustedes como yo he hecho. Hagan la voluntad de Dios. Y eso es lo que nos invita en las lecturas que hoy hemos escuchado. Queridos hermanos, cuando en el relato del Génesis, Dios pregunta a Adán y Eva, ¿qué ha sucedido? La respuesta es algo muy parecida. Primero, la mujer echa la culpa, ¿no? ¿A quién echa la culpa la mujer? A la serpiente. Y Adán, ¿a quién echa la culpa? A la mujer. Entonces, ninguno reconoce su error. Ninguno se reconoce su error. Pero esto implica, ¿no? Que estos, los primeros padres, cayó en el pecado. Pero nuestra madre hizo lo contrario. Esta mujer María hizo lo contrario. La actitud de María en el Evangelio que hoy hemos escuchado es muy diferente a la actitud de nuestros primeros padres. Ante el saludo del ángel Gabriel, María se siente perturbada, se siente asustada, ¿no? Ante este saludo, el señor Latina de Gracia, ¿no? Se siente asustada. Pero eso no lleva a decir que posiblemente el ángel estaba buscando a otra persona, sino que se fijó directamente en esa mujer, en María. Nos lleva a que esta mujer es nuestra madre. El Evangelio nos muestra a una mujer que ha abandonado a su hijo. Y es esta mujer María que escucha su palabra con responsabilidad, con responsabilidad. Y eso es lupicando a Dios con devoción, ¿a quién? A nuestra madre, Inmaculada Concepción. Queridos hermanos, pues, en esta fiesta podamos también reflexionar, meditar, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir esta mujer? ¿No? ¿Qué es lo que nos quiere decir mediante esta festividad? Es nuestra madre, Inmaculada Concepción. Y escuchemos, queridos hermanos, y que esta mujer sea modelo para cada uno de nosotros, para cada uno de nosotros. Y cumplamos, acojamos en nuestra vida, acojamos en nuestro corazón este gran mensaje de esta mujer, la obediencia, decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Eso sea nuestra petición en este día. Todos juntos vamos a responder, aquí estoy, Señor, para cumplir tu voluntad. para que nuestra presidencia salga a lo mejor y que esta fiesta, queridos hermanos, en realidad, pueda salir a lo mejor. porque ее es Do... porque heres no... porque tu me ha estado una vida, porque tu me has dado a existir, porque tu me ha estado un cariño y hasta el rumour, Porque tú me has dado una vida, porque tú me has traído existir, porque tú me has dado un barrio, me has dado amor. Mi alegría eres tú, Señor, mi alegría eres tú, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sistema, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el sistema, porque tú me has dado la vida, 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. 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 Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, bendito gracias a nuestro alcalde Roberto Miranda por este descanso. Nos disponemos para recibir la bendición. ¡Vamos! 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 y eso ha sido el entusiasmo de la gente, no se les ha obligado, no es por su propia iniciativa, ellos dijeron que íbamos a bailar, vamos a estar presentes en esta festividad de la familia y profesora de los entusiasmo, y esa es la iniciativa y la amistad, el entusiasmo de los viejos caminos, la verdad es la iniciativa. Aquí tenemos bastantes de la familia, aquí empieza a participar en la fiesta, ¿cómo está organizada y cómo se ha apoyado la parroquia? De esta manera justamente en relación con la parroquia y estamos viviendo, y nos estamos viviendo una vez y a todas las profesoras jóvenes, y este año que ha sido dedicado para los jóvenes, y es como nosotros vivimos, y nosotros vivimos también a todas las personas, y aceptar que realmente tienen que ser, pero a la iglesia estamos viviendo para que puedan, a todos ellos, y entonces nos encontramos viviendo, que nos vemos en afirmación, porque me parece estar viviendo, pero a todos ellos, Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video